Mi nombre es Geralt de Rivia y esta es mi historia. Y a ver si nos pasamos el juego, la historia y las expansiones que tengo abajo instaladas, que aparte te deja instalar solo las expansiones, te deja solo jugar a las expansiones si quieres, pero vamos a empezar el juego desde cero, así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos para allá. Ah bueno, antes que nada, aún no sé exactamente cómo voy a grabarlo ni presentarlo dado que es un juego que requiere mucho tiempo y eso se puede convertir en mucho contenido para Youtube, por eso aún no tengo decidido qué voy a hacer, pero bueno, ya iremos viendo, así que vamos a darle caña. Ah, vale, este es el nivel de dificultad, no vamos a hacer la marcha de la muerte, ni sangre, sudor, ni lágrimas, esto es para los que usan desafíos y esto es un agradable paseo. Pues vamos a hacer la historia de la espada, mostrar controles, sí, porque no me acuerdo, simular partida guardada de Witcher 2, que me lo pasé pero no en PC. Si le doy que no, ¿qué hace? ¿Puedo elegir yo las opciones o...? Vale, que sí. No, 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 no Bueno, yo creo que quiero ese cuervo. Me gusta. Gracias por ver el video. No está mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a hacer lo mismo por un momento. Vamos. Quiero quedarme contigo. Vamos. Oh, ya más. Vale, vale, pero déjame apagar los fuegos estos. Antes me ha salido un texto aquí, pero no sé cuál. Bueno, no pues nada. Vamos a este también. ¿A qué es? Venga, salimos fuera de la puerta ya. Vamos allá. ¿Este se podrá apagar? No. Pues nada. Ah, me da rabia que no pueda correr, por dios. Vamos a ver, joder. ¡Oh! No. 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 La hemos visto desde el balcón. Está afuera. No. 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 Time to wake up, master. These lessons so boring, they put you to sleep, too. Damn it. I had her taking notes on ghouls and owl ghouls, who wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Brews lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone, it only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. I've got to admit, we've spoiled her. We've spoiled her? I've been saying it from the start, Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end. Now. Cilling monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Okay. Oh, I can't walk through the room. Okay. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Strike. ¡Suscríbete! ¡Mira, si parece una gemela del The Witcher! Disculpa, si no basta. ¡Venga, vamos a hacer un tutorial! ¿No puedo usarlo porque está ella? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, la cámara! ¿Dónde voy primero? ¡Aja! ¡Mira que bien! ¿Carol? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Ah, no es por aquí! ¡Sube primero! ¿Me estás contando? Ni siquiera he ido enfrentando. ¡Joder! ¡Vamos! 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 Hay que ser duro con ella! ¡Vamos! 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 A ver si Vamos Vale Eh, radar. Vale. Ah, vale. Vale. Menú rápido, selecciona Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. What now? See? If not for the Gwen, I'd be aflame by now. Aha, vale. Alright, Geralt. Come on. See that, Ciri? Art will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Aha, vale. Time for Axia. Dammit. I hate this feeling. Axia. Agh. Axia can kill you, money of mine. You have not too late to surrender. Erden now. Show her, Geralt. See this, Ciri? Couldn't move by one or two. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. When will dampen the blow. A bomb, vale. Seleccionado. Y ahora? A ver. Y ahora? Mantendos nuevo y apunta a uno de los postes. Vale. Se acabo el tutorial de combate. Si quieres, pues, si quieres, pues, Ando con Bresimir para dejarla entrar a buscar... Ah, vale. Vale. Enough. Continua training, pues, Will. Whoa. Amor Ah, igni A ver, ¿cuál era este? Ah, no, coño, claro. Bueno, yo creo que ya está. Más o menos hemos entendido el combate. Perfecto. Ahora se cae. Ah, un chico chico. Más o menos que se vuelve, vamos a ponerlo en el combate de todas las escuelas en Caramoy. ¿Cállate ese combate? ¿Ciri? Voy a asegurarme de encontrar todas las piernas para ti. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Cojones? Vale. Es un graciosillo, ¿eh? Ah, venga, le contaré la verdad. Empezamos en la habitación de Caer Morhen. Estaba relajando en el tubo, y al lado de mí... ¿Tris? Yennefer. Es divertido, ¿verdad? No ha habido ahí. Parece tan real en mi sueño, ¿verdad? ¿Va ella te llamando sobre algo? ¿Verdad? Hmm, mm-hmm. Es verdadero a la vida. Nos encontramos con ella. En el sueño, yo fui y encontré Ciri. Y nos entrenamos. Esos eran los días. ¿Verdad? Un pequeño quebrado. He entrenado a niños que eran más rápidos, más más más, pero nadie tenía la carácter. ¿No funcionó bien, ¿no? Tu sueño. No. El húdico apareció. Se atacó a Ciri. No podía ir a la parte, me quedé como una planta. Era solo un sueño. Vamos a seguir. Bueno, eso la dice. Dij mi la carta de Yennefer. ¿Por qué te ha olvidado algún tipo de señal? No me ha olvidado nada. Nosotros nos sentimos en Willoughby. Eso es lo que ella escribió. En el momento, una armada o otra vez arruinó la ciudad a la tierra. Lo que podemos hacer es seguir su carrera, así que... Dejame hablar por un minuto y dame la carta. Bueno, ¿cómo es eso? Es rígida de lilac y gooseberries. ¿Vas a leerlo, no a borrarlo? Nosotros debemos reunirnos pronto. En Willoughby, cerca de Vizima. Hmm. No hay más que nos guiar. ¿Qué es este postesco? ¿Tengo aún el unicornio? Unicornio. Usé una vez o dos. En ciertas situaciones. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Espera, ¿es oído eso? Lo he visto. Lo he oído. Los ghouls. La vida en el continente, en las Islas Skellig, es horrible, brutal y breve. La guerra sola a la tierra y aquellos que consiguen salvarse viven en un miedo constante de los incontables monstruos que acechan fuera de cada ciudad y aldea. Los monstruos se indican con una barra de salud plateada encima de su cabeza, lo cual te recuerda que debes combatirlos con la espada de plata. A ver, ven aquí. Los monstruos se indican con una barra de salud plateada encima de su cabeza, lo cual te recuerda que debes combatirlos con la espada de 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 la espada. Ya, muérete ya. Vale, ya está. Puntos de adrenalina. Los puntos de adrenalina se generan al golpear a los adversarios. Algunas habilidades te permitirán realizar ataques especiales que precisan y consumen puntos de adrenalina. Iba a decir energía, no sé por qué. Los puntos de adrenalina me enguarán poco a poco cuando no estés en combate. Vale. Joder, esto es muy largo. Nota de adrenalina, sangre. Vale. En las últimas no estoy jugando ninguna de ellas. Vale. Esto es lo mismo otra vez. Ah, vale, ya está. No quiero ahora contigo saquear. Coger todo. Vamos a coger todo. Vamos a coger todo. ¿No había otro por aquí? Uh, hay más. Muchos. Extinguir el fuego. Venga. Ah, ¿en serio? ¿Me quema? Ay, no es lo que quería hacer, pero bueno. No te vayas tú. Vale. Aquí había una carta. Esto quería yo. A ver. Cuidado, unos bandidos conocidos como los soldados de Temeria se esconden en el bosque cercano. Estos forajidos son un peligro para los súbditos del emperador. La ley imperial castigará severamente a todo aquel que los ayude y deco o deco o hijo. Capitán Peter Sarr-Winleve en nombre del emperador. Pues vale. Muy bien. Me alegro por ti. ¿Dónde está mi cabello? Allí. Vamos. Montar. Los brujos casi siempre andan por los caminos en busca de un contrato. Deben que recorrer valles extensos, subir puertos de montaña y atravesar cenagales. Por suerte, en sus viajes, Geralt cuenta con la ayuda de su caballo Sardinilla. Joder. Ah, para llamar a Sardinilla, pulsa dos veces L para arriba. Vale. Vamos. Porque puedes beber potencias de su sangre. Vamos a ver. Vamos a seguirle de momento. Tengo que dejar pulsado el botón. Después de darle dos clics. O de pulsarlo dos veces. Oh. Se ha parado. Un susto. Tomado. ¿Vaya que sí vamos? ¡Vaya que sí vamos! ¡Ajame! 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 ¡Oh sí! Oh, que se lia, va? Madre mía, cara de borracho que tiene por dios Gods, that was close I was sure I'd end up like my mare Provided you got lucky Your horse died quickly But griffins like to toy with their prey Eat it, alive, piece by piece Oh, you'd like a reward, I suppose Could always use a few crowns Thing is, I've a meager purse at the moment Nilfgaardians requisitioned my goods Now this Here Of course, thanks But if you don't pay, you can't pay Back to the trail Like I said, leads to the main road and ends there Muddled You seek someone Yes, woman Medium height, long black hair Seen anyone like that No, but There's an inn here in White Orchard So one around Gets it's share of travelers Perhaps you'll learn something there Not a bad idea Especially since that wound needs cleaning Ah, beast barely grazed me But sure, could use a good rye Nice and cool, you know Straight from a cellar Let's go Vale Greetings Vale, ya no se puede Vamos a ver el menú un momento Vale, si cerramos el rosario Bestiario Grifos Meditación No queremos meditar ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale Y por qué no puedo perseguir al Grifo Oh, yo creía que podría irme a pelear con él Qué pena Vamos a experimentar So, el grifo está cerca de la ciudad Es extraño Oh, ahí está, ¿eh? De la floresta a las montañas, claro Pero aquí, cerca de la calle principal Quizás es la guerra Los cuerpos están todos los lados La sangre de sangre, la sangre de la herida Quiere desmontar A veces las muestras son locos A veces Menos también Tenemos que mirar a nosotros en White Orchard ¿Qué? Y debemos irme a la vez que aprendamos ¿Qué? ¿Qué? Y dice que Step away ¿Qué? Que divertido ¿Y dice que? No me lo creo Vamos ¡Aaah! Joder, madre mía Ah, no, vamos a subir, venga ¿Subes o qué? Pues nada A ver a este ¿Qué hace? A ver a este ¿Qué? ¿Qué? Dime A ver a este ¿Qué? 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 No te voy a comer el control aún de esto Voy a coger todo Me van a pillar de ladrón seguro Todo, todo, todo ¿No quieres hablar conmigo? Vale Venga tú, caballo, ven aquí ¿Dónde estás? Espera, que se pueden coger cosas Vale Claro, la verdad, no me acordaba Aquí hay que... Zonas pobladas Está cerca de una aldea No alteres el orden público Recuerda que los guardias no permiten los robos Y que tampoco tolerarán que molestes en exceso al prójimo Los lugareños suelen colocar tablones de anuncio Cerca de las aldeas y ciudades Que aparecen marcados con este símbolo en el mapa Examínalos para informarte sobre contratos Trabajos para brujos y sucesos locales Vale Toma, hostia, le da al niño Me he equivocado de lado Uy, uy, la cámara ¿Qué? ¿Me está insultando este? No me gusta que me afilen los NPCs Voy a empezar bien, si me busco problemas así al principio ya No iremos muy bien, pero bueno ¿Qué? Unzelazgo Take that thing before there's trouble That's the coat of arms The鬼 axes The Benerians They go right to hang there This ain't the Benerian any more old man It's Schnellfgar now ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No need!, ¡ ¡uncionados a los dos Fantasy fondo por aquí Think board 論兵, ¡tentonces brujoso! Mm-hmm, ya he tenido el placer. Un hueso malo. ¿Malo? Un poco de forma para un luchador, para decirlo. Claude Liena tan malo, malas cosas en la caja. Pero no es bueno caer en esta fortuna. ¿Cómo puedo ser un servicio? O una caja de vodka para mí. ¿Y tú? ¿Algo para quemar tu tono? Ah, las opciones marcadas con... Habría un panel de la tienda. Mmm, vale, a ver qué tiene. Primero. Compra y vende objetos a través del panel de la tienda. Vale. Pulsame para hacer una compra. Pulsame para cerrar el panel de tienda. Vale. Artesanía... A ver. A ver, ¿qué es esto? Carta de Gwyn... 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 Y otra carta de Gwyn... Ah, vodka de hierbas de Redania. Se usa para el árbol y bajes alquímicos... Se usa para lo mismo, lo mismo... Manzana... Ah, regenerar la salud... Regenerar la salud... Estos no regeneran nada aún, ¿no? Ah... Se usa para tal, para tal, para tal, para tal... Y este regenera vitalidad... Vamos a comprar estos... Un pollo de estos... Y de momento ya está. Y buscamos a la mujer. Y buscamos a la mujer. Las opciones... Milac y goosberries... Podría haber sabido eso. No he visto ni sabido a tal mujer. Creo que me lo recuerdo. Sí... Especialmente difícil de olvidar este... Había muchos viajeros, pero... Muchos de viajeros... Había gente de todo el mundo. Puede ser valiente de preguntar después... Las opciones de la Marcarán... Pondrán fin a la conversación. Vale. No. 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 Pero es mejor que no... No. 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 No, no. 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 colección o go to the lord for help now the old men don't use the privy without asking the black ones permission first and seems they hanged the lord so no contract no parece que vaya muy bien gracias thanks for everything vamos a ver si podemos hablar con alguno de aquí un gatito míralo yo creo que no joder no joder no le habré dicho que no una buena pelea tú habla conmigo las opciones marcadas con este símbolo usarán la señal de axia esta señal influye en las mentes de la gente para que hagan lo que quieras para encantar a individuos más cercos que no antes se resistirían durante la conversación invierten la habilidad persuasión en el avalé una mujer que hagan en blanco y blanco y blanco, has visto la conversación en el avalé la gente dice que la señora rodeó a través de la ciudad unos días atrás a ver a ver a ver a ver a ver Hablé conmigo. Hablé conmigo antes de compreender estas reglas. ¿Tienes un minuto? ¿Por qué no? Aldert Geert, profesor de la historia contemporánea en Occam Fert Academy. Geralt of Rivia. Witcher, con tenure. Estoy buscando una mujer. Longa hair, vestida en blanco y blanco. ¿Has visto alguien así? Claro que no. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Parece que no mucha gente se viste de blanco y negro en este juego. A ver, ¿por qué está aquí? A ver, ¿por qué está aquí? No hay un lugar que esperaba encontrar una escolar. ¿Tiene que estás evitando la guerra? Quite lo contrario. Lo detrás. Lo detrás. Tienes de la vida? Tienes de la vida. Tienes de la conocimiento, que valoro más que la vida. Tienes de la vida. Tienes de la tormenta, que no puede descargar. Quiero ver la invasión de la nilfgaardia con mi propia ojos. Entenderlo. Y recordo todo en mi chronicle, mi magnum opus. Ha, ha, ha. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend. No tenure to gain. Endnotes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. A ver, que más tiene. No, about it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over juicy bone. Many rulers choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Vale. Pues hasta luego. Gotta go. So long. A moment witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No. And I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Venga, vamos a ver qué tal es este juego. No lo juego no. Esplendido. Aquí es cómo se ha hecho. Sí, un momento, venga, vamos a hacer el tutorial Gwent es un antiguo juego de cartas enano Que simula el enfrentamiento de dos ejércitos Los jugadores son generales y las cartas son sus fuerzas Como en el Magic, el Yu-Gi-Oh! y cualquier otro juego de cartas Tú empiezas, vale Elige una carta para cambiarla Para empezar, roba 10 cartas Esta será tu mano para el resto de la partida No podrás robar más cartas, así que usarás bien Esta es una carta de unidad, sí El número de la esquina superior indica su fuerza Cuando se pone en el campo de batalla, este valor se suma a la fuerza total Este es el icono de la fila de combate El icono indica la fila de campo de batalla en la que se puede jugar la carta Con el cuerpo de distancia o de asedio Algunas cartas tienen habilidades especiales La habilidad especial de este experto de asedio es Kai Duveni Se llama aumento de moral que otorga más uno a la fuerza de todas las unidades de la misma fila Las cartas de clima son un tipo de carta especial Estas cartas reducen la fuerza de todas las cartas de un tipo determinado que estén en el campo de batalla Vale Al principio de cada partida selecciona dos cartas como máximo por descartarlas y volver a robar Por ejemplo, dejemos esto más adelante y empecemos el cual Vale, gracias Comienza la ronda Campo de batalla Vale, el rival, sí, efectivamente Un jugador, vale, ok Vale, mi turno Combate cuerpo a cuerpo Vale, durante el turno puedes pasar Una ronda acabada cuando el juego ha empezado Vale, turno en el rival Uh, más fuerte que yo, mi turno Toma, turno en el rival Mi turno Mi turno Uh, otro arquero Uno de asedio Ah, cambio a todas las cartas de combate de asedio Vamos a este Turno en el rival Otro arquero Mi turno ¿Por qué? Turno en el rival ¿Por qué? Un cuerpo, cuerpo Tengo siete puntos más que él Le ponemos este Mi turno Y ponemos a este señor Turno en el rival Carta de líder Carta de líder A ver, este era para... No puedo saltar No puedo saltar Ah, vale Perdón Ah, vale Perdí la ronda Has ganado la ronda Ven, vale Ah, empiezo otra Ah 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 Vale, yo voy a pasar el turno. No tiene cartas, así que he ganado. Ah, me he ganado, perfecto, genial, mira, más felicidad de lo que quería. Muchas gracias, ha sido genial, mira un gatito. Gato, 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 no me vayas, cabrón. Tú, ¿quién eres? Venga, tomaré un trago. Bien, pues que chupitos, ¿no? Bueno, guardiantes, vale. Nada, no son chupitos. Y una vez que oigo algo, nunca lo olvido. No puedo ayudarlo. ¿Cómo sabes a Yennefer? Qué pregunta. El balado de Dandelion, por supuesto. El único modo que un merchano humilde puede esperar que se rompe contra la granidad. ¿Y por qué tienes tanta suerte? ¿Y por qué tienes tanta suerte? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién soy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A... A Geralt. Me da bajadas de frames enormes, pero bueno. Antes de haber aparecido, nunca me dijeron que hubiera sido Yennefer. ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado? Al punto. Y el Elfgardian scout de la garrison local saw her. ¿Dónde? A su hogar. Ella rodea en allí. En la noche. Cerro y blanco. Cerro y blanco. Y... Sí. Ah, no. Haciendo un intercambio con la garrisona de la garrisona y raced off. ¿Dónde? No soy omniscient. Preguele al garrison. Gracias. Nosotros, hombres de la calle, debemos estar juntos. Tal vez un día estaré en problemas, y estarás cerca de aquí para ayudar. Pues muy bien. Muchas gracias. A ver... Ir, gatito. Oh... ¿Podré salir? Si... Oh... Sabía que iban a estar estos aquí fuera. No. 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 He... He... He's done nothing. Horses work in witchcraft. Get him! ¿Quieres pelear conmigo? Vale. No. 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 No, no. Non-no. No. 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 Maldito. A ver, ¿puedo cogerle cosas? Eh, caballo, guita. Maldito. Bueno, este está bien. Aquí... Ah, vale. La verdad, tengo que guardar manualmente. Vale, 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 cierto. Es bueno saberlo. ¿Eso es dinero? ¿Qué me está llamando? Da igual. Ajá, vale. No puedo subir. Vamos a coger el fuego este. ¿Dónde se está? Ah, ahí está. Puede guardar armas, armaduras y trastos en tu alijo para custodiarlos en la seguridad de que no los robarán ni desaparecerán. Ah, vale. Aquí tenemos mi alijo. No, no, no. Pero me lo quedo todo de vuelta. Muy bien. No quería hacer eso. Quita, tú. Vamos a hablar con mi amigo. Cruel, yo, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no... Los monstruos eran mal, los humanos eran mal. Ahora, todo es todo confundido. Estaba de ser exactamente lo mismo. Solo te olvidaste. No lo haría bien para mi edad. Estás cerca de un siglo, ¿verdad? Nos vemos luego, Vesemir.